Música Medios internacionales confirman el suicido del actor hollywoodense Carlos López Jr. Foto tomada de web confirman la muerte de Carlos López Jr. Actor hollywoodense conocido por su participación en Icarly, America's Most Wanted, CSI, Tiber y American Made. Autoridades de Los Ángeles, California, confirman el suicidio del actor. De acuerdo con el debate, un compañero de Carlos López Jr. encontró al joven actor sin vida en su departamento en Los Ángeles. Se cree que la causa de su muerte fue a consecuencia de una herida de bala autoinfligida. Según información publicada por TMZ Carlos López Jr., actor de 35 años que triunfó en Hollywood en 2007 con su participación en la serie Operación Rescate, según información de Entertainment Weekly, el actor atentó contra su vida y falleció de una herida de bala, dejando una nota en la escena, de la cual hasta el momento se desconoce su contenido. El reporte forense del condado de Los Ángeles, California, arrojó lo siguiente. Además de su carrera de reality, López apareció en las películas American Made con Tom Cruise Captain America, The Winter Soldier y en 2016 Tina's Mutant Ninja Turtles. Su perfil de IMDb también detalla la carrera de López en el Ejército, donde prestó servicios durante 37 meses en la 82 grados aerotransportada. La madre de López, Juanita, rindió homenaje a su hijo, en Facebook, escribiendo, nuestros corazones pesados. Nuestro hermoso hijo aventurero y amoroso Carlos Jr. La izquierda es para el cielo ayer y nuestros corazones son tan pesados. Mantenga a nuestra familia y a la amiga de Carlos, Ron y lee en sus oraciones por favor. Hemos perdido a nuestro hijo mayor y guerrero militar, asimismo se espera que la familia dé a conocer los motivos que orillaron al joven actor Carlos López Jr. a tomar la decisión de quitarse la vida, así como el contenido de la nota.an.